¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su canal Isabela se llama Déjà vu, aquí estoy nuevamente para compartir y hablar de perfumes, estos perfumes qué alegría, qué felicidad que me dan, son perfumes gourmand con vainilla, es lo que más resalta una vainilla deliciosa, ese olor así como bien dulcecito, como un helado, como una crema batida, ¡ay no! Yo estoy tan entusiasmada en presentarles estos perfumes, son perfumes con vainillas angelicales, con vainillas que creo que a todos nos gustan estos gourmands, cuéntame aquí abajo, qué perfume tienes así con ese toque de vainilla angelical, cuéntame qué es lo que te estás disfrutando, de esta selección de vainillas juveniles, inocentes, que te dan vida, que es como que estuvieras comiéndote un dulcecito, cuéntame aquí abajo, por favor. Bueno, esperando que ustedes estén muy bien, antes de comenzar déjenme saludarlos, de verdad espero que estén pensando muy positivamente, espero que estén llenos de vida, llenos de alegría, que pese a que todas las cosas, las malas noticias, alguna cosa mala que haya, la evadas, la botes de tu vida con pensamientos positivos, si nosotros mismos tenemos la cura con nuestros pensamientos, nuestra máquina poderosa es nuestro cerebro, así que si tenemos pensamientos positivos, todo lo malo se va a ir, y obviamente confiando siempre de la energía más poderosa que nos invade el cuerpo, que es Dios. Bueno, ahora sí, ya vamos directamente a los perfumes, voy a mostrarte este perfume súper viral, hay un montón de perfumes ahí afuera que están copiando este mismo aroma, por aquí los voy a poner a casi a todos, los he percibido, la mayoría de las personas tienen estos perfumes, son perfumes árabes muy llamativos, muy deliciosos, los voy a poner por aquí, no me los he comprado, porque ya tengo el original, y yo estoy como quien dice, comprando ahora lo que más me encanta, ustedes ya saben, hay muchas reseñadoras que se los ha presentado, que ya han hablado de ellos, y yo pues no voy a seguir ese patrón, voy a dejar a mis compañeras que disfruten de los árabes, yo estoy aquí mostrando el original, esto es Biancolate, de la Casa Yardini de Toscana, que es una maravilla, un perfume que para mí, miren, fíjense que yo amaba el olor de una vela de Navidad, y para mí yo decía, ¿cuándo será que voy a tener un perfume así, con ese olor a esa vela? Y miren, hasta que llegó Biancolate, aquí hay una vainilla con miel, con una tonalidad súper caramelosa, súper azucarada, es un perfume que tiene incluso en su secado como algo como de incienso, es un perfumazo, dura la vida, buena estela, buena duración, un perfume que en su estela y en su duración, rebasan a todos los que, por aquí voy a poner, sí, rebasan a todos los árabes, esto es una muy buena fragancia, potencia y duración, sé que hay muchos perfumes que sí, son una copia muy bonita de él, pero nadie como él, nadie te va a durar así, te lo digo, ningún perfume que árabe te va a durar como este perfume, me parece un buen precio, son apenas creo que 150, espero que no lo hayan subido, lo compré en menos incluso, me lo compré en una ofertita este perfume, me encanta, siempre me va a gustar, es un perfume que para el frío te va a quedar divino, una vainilla inocente, una vainilla que te encanta porque huele como a navidad, Biancolate que es una belleza, una belleza de perfume, de la casa Lorenzo Paxaglia, esto es Sugar Kisses, tal como lo dice, esto es una vainilla azucarada, con un dulcecito tan divino que hay ahí, como un caramelo, no, esto es como que un helado de vainilla, con caramelo, con mucha azúcar, delicioso perfume, es una belleza, lo malo es que este perfume no tiene tanta estela, tiene buena duración, me dura hasta 12 horas, sin embargo la estela de este perfume no es como la de Biancolate, la estela baja, se queda ahí en tu burbujita, no es algo que te pueden estar llamando la atención, y te pueden estar preguntando, aquí que es eso que huele, no, porque su estela baja bastante, pero de que si dura, si dura, me encanta, es un encanto que la verdad que da ganas de ponértelo, es adicción, fíjense que yo creo que me lo voy a volver a comprar y ya en grande, es adictivo este perfume, vainilla caramelosa, azucaradita, dulce de leche, no, esto está delicioso, angelical, te da vida, te da alegría, es gourmand, vainilla gourmand, delicioso. Bueno, aquí sigo con una vainillita súper así delicadita, es de la casa Montclair, una participación, aquí está la nariz de Quentin Beach, una vainilla como atalcadita, que tiene nieve, dulcecita, una, sí, una vainilla súper angelical diría yo, tiene hasta nieve, tiene el heliotropo que le da ese toque como medio tan inocente, tan como polvosito, muy rica vainilla, inocencia, una vainilla súper atractiva, yo creo que no le va a molestar a nadie, el perfume te va sorprendiendo poco a poco porque cuando llega como que no vas a percibirlo bien, no se deja como percibir bien, déjalo macerar, este perfume necesita maceración y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo siempre que lo percibo me acuerdo mucho de un refresco con ese... Ustedes sí se acuerdan de ese refresco con la leche condensada, me hace acordar de eso, yo no sé por qué tiene esa impresión en mi cabeza este perfume, porque será que le veo la nieve, es que está como bien polvoso este perfume, está riquísimo, es inocente, yo creo que es un buen perfumito, si no te gusta tanto la vainilla, sí, yo creo que aquí hay un toque angelical, una vainilla empolvadita, muy rica, muy rica, Montclair con su vainilla exquisita, tranquilita, un poco media frescona también. Bueno, aquí también tengo este perfumazo que tiene su toque inocente, tiene sí ese toquecito de la Belle, de la Jampo Goutier, esto es de la Casa Kayali y esto es Vanilla Candy Sugar Rock, no, Vanilla Candy Rock Sugar, sí, ay no, que les cambie los nombres, bueno, aquí dice que tiene esa pera vainillosa, tiene esa violeta súper dulcecita, tiene el caramelo blanco, tiene esa azúcar, ¿qué les puedo decir? Qué bonito perfume, su toque angelical, aquí hay un ADN de la Belle, de la Casa Jampo Goutier, sí, ahí está ese ADN, pero aquí está bien niveladito, es una porción súper angelical que hay en este perfume, así tal cual lo dice, es una vainilla con pera, súper delicada, súper dulcecita, tiene su toque delicado, como por esa violeta que tiene, tiene como un toquecito delicadito, bien femenina, si no te gusta ya la Belle, porque ya se te parece que ya está muy, muy este, ay es que miren, sabes que yo la he dejado ahí, ya no lo he utilizado, porque le han puesto un atomizador súper así fuerte, y está más concentrada el azúcar, sin embargo, yo sí les voy a decir algo, que ahorita mismo ya se me vino ese olorcito, para mí hay un toquecito de una flor blanca aquí, que se distingue bastante, es exquisito, creo que es la violeta que hace ese, esa impresión de que fuera como unos nardos que hubiesen aquí, muy rico perfume, a mí me encanta, tiene su toque angelical, tiene su toque femenino, una vainilla exquisita, me encanta, me dura muy bien, es un buen perfume, la verdad que sí es un buen perfume, y aquí también tengo esta belleza, súper angelical, de Lina Exclusive, de la casa Perfums de Marley, wow, aquí hay unas rosas exquisitas, con incienso, con lychee, con ese toquecito, como de canelosito, qué bello perfume, ustedes ya saben que esto dura 24 horas, ustedes ya saben que esto tiene una estela inmensa, ustedes ya saben que esto es espectacular, qué buen perfume, en la casa Perfums de Marley, nuestro de Lina Exclusive, que siempre va a ser algo exquisito, sí, esto es una vainilla exquisita, seguimos con esta vainilla, de la celebridad Billie Eilish, esto es Eilish, qué bello perfume, también aquí hay una vainilla, pero aquí está concentrada, esta vainilla con inciensos, pero no te asustes, porque en su secado, se va transformando, en una vainilla súper delicada, súper adictiva, como un heladito, a mí me encanta, creo que es un buen perfume, siempre que viene allá el frío, yo siempre acudo a este perfumazo, porque ustedes saben que tiene muy buen precio, y por esa cualidad que tiene, que tiene buen precio, tiene buena duración, y tiene muy buena estela, la verdad que es un perfume, que no me detengo, en atomizarlo mucho, yo estoy que atomizo, y atomizo este perfume, para cuando ya viene el frío, me encanta, a veces lo utilizo todos los días, me lo utilizo combinado, ustedes ya saben, para darle un poco más de madurez, sí, yo lo utilizo con Hatay, en lo que es la casa Le Couvent, tiene un toque un poco más, zambarado, achocolatado, este perfume, pero ese le da como, un toque más de madurez, y pues, combinado los dos, son una bomba, pero, a mí me encanta, lo súper recomiendo, tiene un toque inocente, pese a que tiene esas especias, a veces que por ahí, tiene como un olorcito, como medio de menta, cuando recién lo percibes, pero es un toquecito, y ahí esa sensación se va, aquí también le siento, como una mantequilla, de cacao, así, sí, se siente bastante un cacao aquí, qué rico perfume, inocente, bonito, me encanta, femenino, dura muy bien, aquí también está, el famosísimo, vainilla 28, de la casa Cayali, buen perfumito también, tiene su toquecito, conforme se ha ido macerando, el líquido, se va poniendo más espeso, y te da la impresión, de que el aroma, también, el aroma, también se pone más interesante, y sí les puedo decir, de que sí, en su salida, tiene su toque medio maduro, pero ya después se relaja, y es una vainilla, deliciosa, una vainilla, con harta azúcar, y con unas especias, que hay ahí, muy rico perfume, también tiene su toque, medio pachulosito, pero no se siente tanto, para decirles la verdad, siento que tiene, un toque de inocencia, es una vainilla, con azúcar moreno, así es lo que se me viene, en la cabeza, es exquisito, es dulcecito, está tan rica, esta vainilla, me encanta, es vainilla 28, de la casa Cayali, que siempre, es una vainilla, que creo que ya, todas tenemos, porque tiene ese grado, tan exquisito, y tan adictivo, también tengo, Wicked, de la casa Victoria's Secret, este sería, las flores, con ese toque azucarado, vainilloso, si, de la casa Victoria's Secret, esta es una belleza, muy parecido, a este perfume, si no tienen este perfume, traten de conseguirlo, también es un descatalogado, de la casa Victoria's Secret, dura muy bien, tiene su toque angelical, es un perfumón, a mí me encanta, flores, vainilla, y ese toque azucarado, es riquísimo, este perfume, si, me encanta, que les puedo decir, tiene su toque de inocencia, tiene su toque de, feminidad, está tan delicioso, no hay nada, que no te pueda gustar, en este perfume, todo te va a gustar, la botella, sigue como que, no me gusta mucho, y bueno, sigo con un perfume, que cuando salió, casi no me interesó mucho, les cuento, pero porque me lo compré, en la botella, lo que es, para llevarlo, en la cartera, y no, no lo pude apreciar mucho, en ese potecito, pero aquí está, esta vainilla, que es tan famosa, de la casa, YSL, esto es, Black Opium, y esto es, La Perfum, una vainilla exquisita, que hay aquí, muy bonita, te va a encantar, esta vainilla, un perfume, que resalta, más esas flores blancas, con la vainilla, y ese toque, un poco más, de vainilla, una vainilla, súper, súper fuerte, que hay aquí, pero delicada, femenina, deliciosa, no, no es que, es una vainilla complicada, para nada, te va a encantar, es un encanto, que sí, que ahora, ahora sí lo disfruto, es un encanto, me dura muy bien, dura hasta más de 15 horas, en mi piel, este perfume, tiene una estela agradable, pero, qué les puedo decir, es una vainilla exquisita, una creación excelente, de Marisa Zappas, es Annabelle Verde Cake, qué bello perfume, un perfume, que tiene, una vainilla, con un toquecito, de látex, con un toquecito, medio cítrico, con un toquecito, medio madito, como que algo, se está quemando, como que tú, de verdad, estás oliendo, un pastel, con esas velitas, quemándose, qué bello perfume, perfume, que no es una compra ciegas, por algún motivo, por alguna razón, muchas personas, no les gusta, esta vainilla, la verdad, que a mí me encanta, siento que hay, un excelente trabajo, aquí, una vainilla, exquisita, deliciosa, original, tiene también, heliotropo, en su secado, que lo hace, como, tan, femenino, tan, tan dulcecito, tan delicado, pero a la vez, tan poderoso, un perfume, que si, se siente, ese toquecito, plástico, porque tiene látex, que bello, a mí me encanta, yo siempre, me lo estoy poniendo, un perfume, que estoy buscando, porque, en su momento, había un extrait, estoy buscando, el extrait, ya no lo encuentro, pero ustedes, saben, que así pasa, a veces, cuando se presenta, la oportunidad, de hacer algo, de comprar algo, a veces, uno no lo hace, y uno se queda, con eso, y eso pasó, con este perfume, este perfume, lo tenía que haber comprado, en extrait, pero, no lo hice, y creo, que toda la vida, estoy pensando, en eso, miren, me encanta, ojalá, y nuevamente, esta, perfumista, esta celebridad, haga, este perfume, en extracto, me encanta, aquí hay un toque, medio almizclado, pero yo creo, que es ese látex, también, hay quequito, hay una crema, batida, hay cacao, esto es una, preciosidad, huele angelical, me encanta, siempre me va a gustar, no es para todo el mundo, es una, vainilla, que si, está un poquito, complicada, por ese látex, creo que les puedo decir, a mí me encanta, me encanta, me encanta, tenerla, no todo el mundo, la tiene, ya está difícil, de encontrarla, pero la, la tengo que sacar, en este video, porque me parece, algo tan angelical, tan puro, tan divino, tan única, y bueno, también tenemos, esta belleza, de la casa, río de llaneiro, esto es, cheirosa 71, qué bonito, aquí hay una vainilla, caramelosa, chocolatosa, yo creo, que a quien no le gusta, este perfume, si aquí hay algo, como tostadito, no sé si sienten, algún de ustedes, tostadito, en este, body mist, se siente algo, como una mantequilla, también, una mantequilla, de cacao, muy rico perfume, muy comparado, con uno que viene, prontito, si, prontito viene, me estoy acercando, a lo más dulcecito, todo aquí es dulce, mejor dicho, me dura como, el de marisa zapas, me dura hasta como 15 horas, el de cheirosa 71, me dura como 6 horas, y está buena la duración, también tengo esta belleza, que estoy amando, yo estoy amando este perfume, en serio, me encanta, de la casa plur, esto es heavy cream, qué buen perfumito, qué buen perfumito, en serio, tiene, es como una cremosidad, que hay en este perfumito, en este body mist, hay una cremosidad, con coco y almizcle, y vainilla, hoy no, esto está riquísimo, de verdad chicos, chicas, que no pensé, que me iba a gustar, tanto este perfumito, este body mist, perdón, que yo siempre estoy diciendo, perfumito, es un body mist, me ha encantado, yo, sí que me lo estoy poniendo, arrepentida, de no haberme los comprado, en grande, qué rico, qué rico, saben que se me parece, ay sí, se me parece, saben a qué se me parece, por aquí voy a poner, el perfumito, que se me parece, sí, se parece un poquito, a vanilla powder, sí, se me parece un poquito, a este perfume, pero es un poquito, porque ustedes saben que, vanilla powder, tiene ya en su secado, un final bien masculino, me gusta mucho, lo súper recomiendo, buen precio, me dura cuatro horas, pero está bien, está bien, porque es un body mist, heavy cream, de la casa Plur, que es una, vainilla, súper angelical, súper dulcecita, qué emocionante, es esa vainilla, bueno, aquí viene un perfume, que, la verdad, que estoy asombrada, con este perfume, este perfume, me tiene enamorada, en serio, esto es de Ariana Grande, y esto es, mousse vanilla, qué buen perfumito, me dura como, hasta 10 horas, les puedo decir, que si está, este perfumito, en su salida, tiene una salida, bien sintética, sí, que tú vas a decir, ay no, ese perfume, no me gusta, pero, déjenme decirles, que el perfume, te puede asombrar, es angelical, y es la versión, muy angelical, de la casa, perfumes de Marley, Altair, sí, es la versión angelical, qué bonito, perfume, saben, qué es lo más maravilloso, es que me dura, muy bien, la verdad, que se ha macerado, y, va cogiendo, más fuerza, este perfume, lo súper recomiendo, por el precio, y yo creo, que esta colección, no fue tan, emocionante, que creo, que casi, a nadie, le escucho hablar, de esta colección, pero miren, yo les puedo decir, que el que es, este que está aquí, creo que en algún momento, los pude percibir todos, pero, este particular, está delicioso, miren, se los súper recomiendo, una joyita económica, una vainilla angelical, que tiene esas aires, de Altair, es como estar oliendo, una vainilla, como media cítrica, con coco, súper caramelosa, ay no, esto está, bello, 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 cremosita, la tónica, ay no, eso está riquísimo, y bueno, también tengo, esta belleza, que sí, se parecen un poquito, lo que es, el, es de la casa, you set, y esto es accidente, de la vainilla, una vainilla, exquisita, que hay aquí, bien dulcecita, como, unas galletitas, de vainilla, como que, miren, que está, dan ganas, de comerse un dulce, un dulce de leche, un dulce de las tres leches, y eso es lo que, esto huele, huele tan delicioso, cuando te va a llegar, te va a pasar, lo mismo que me pasó a mí, que como que, no me duró nada, este perfume, como que, se me cortó el olfato, no, ni siquiera lo percibía, pero miren, ya está macerado, como más de dos años, y esto sí, de verdad, que ya me dura, me dura hasta 15 horas, y no es que es una estela, alborotada, pero te va a encantar, este perfume, súper angelical, súper gourmand, es una belleza, me encanta, también tengo, estas dos últimas, que son de la misma casa, y esto es de la casa, Sergio, tengo a Dama Bianca, que es una belleza, un iris, con violetas, con esas, esas iris, porque tiene las tres flores, este color moradito, iris, violeta, y la otra no recuerdo, por aquí voy a, la banda, no, no es la banda, voy a poner por aquí, las tres flores, que tiene este perfume, con caramelo, con azúcar, y súper vainilloso, es un encanto, para la primavera, es riquísimo, este perfume, yo lo amo, me encanta, es un buen perfume, Dama Bianca, de la casa, que es una preciosidad, angelical, pureza, es lindo, ese perfume, me encanta, también de la misma casa, por supuesto, aquí está Lira, es ese país, ese quesito, de naranja, con harta vainilla, a mí me encanta, este perfume, yo amo, este perfume, si han salido, varios perfumes, igual que él, pero él tiene, su toque único, porque tiene, ese toque, medio balsámico, ya casi, en su secado, que es una belleza, me encanta, yo siempre, lo voy a estar amando, siempre voy a estar, poniéndomelo, yo creo que ya tengo, que comprar otro, porque es uno de los perfumes, que estoy consumiendo, bastante, porque me encanta, súper angelical, súper lindo, me encanta, este perfume, delicioso perfume, una vainilla exquisita, y bueno, yo creo que eso sería todo, espero que hayan disfrutado, de este vídeo, cuéntame aquí abajo, cuál es esa vainilla, gourmand, que te vuelve loca, que te hace pensar en dulces, que te hace poner feliz, que está divina ponértela, en frío, bueno, si estás en los países, que hace calorcito, pues yo sé que te la estás poniendo, en la noche, pero cuéntame aquí abajo, dime, qué gourmand, vainilloso, estás disfrutando, en estos momentos, bueno, muchísimas gracias, por haber llegado, hasta el final, bendiciones para todos, y nos estamos viendo, prontito, bye bye, mwah 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 mwah, bye, Adiós.